¡Aquí estás! ¡Si no, sus bebés estaban esperando! ¡Así se baila! ¡Venga cerveza, quiero tomar! ¡Con Dani DJ! ¡Para que bailes con fuerza, mi amor! ¡Puévame! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Tu peor pesadilla, señor! ¡Esta Argentina! ¡Aquí es Bujú! ¡Con estilo y pasión! ¡Para que te fueras de envidia! ¡Rani DJ! ¡Rani DJ! ¡Esta historia ya la he vivido! ¡Eres una guerra, soy tu enemigo! ¡Pero de los peores que hayas vivido! ¡Eres una guerra, soy tu enemigo! ¡Pero de los peores que hayas vivido! ¡Quiero que te acerques! ¡No quiero que me mires! ¡Que parece entonces ya reveredir! ¡Mi corazón mal herido! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Venamos! ¡Traigan cerveza, quiero tomar! ¡Y por su falso amor! ¡Traigan cerveza, quiero tomar! ¡Por su falso amor! ¡Y por lastimar! ¡Que parezca fiesta! ¡Ahora sí! ¡Que parezca fiesta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Danny DJ! ¡Danny DJ! ¡Danny DJ! ¡Danny DJ! ¡Danny DJ! ¡Gosa, goza! ¡No le das a la gente más alegre! ¡Te gusta y me gusta! ¡En origina! ¡Te gusta y me gusta! ¡En origina! ¡Y se llama para ti! ¡Y se llama para ti! ¡Hola, Danny DJ! ¡Adención mi gente! ¡Escuchá! ¡Y compará! ¡Y por ese piñeto! ¡Danny DJ! ¡Danny DJ! ¡Danny DJ!